Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra pequeña noticia más sobre el mundo de Pokémon, esta vez sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna y es que ya sabéis que estamos a puntito de cambiar de mes, a puntito a puntito entonces pues directamente os vengo a traer que ya se ha anunciado para así decirlo la competencia internacional o el torneo en línea, ya sabéis que todos los meses se hace un torneo en línea con nuevas reglas y todas esas cositas en la que realmente se pueden conseguir Champions League Points para luego los campeonatos oficiales de Pokémon y esas cositas y es que directamente ya se ha anunciado este nuevo torneo en línea que se llama la Copa de Let's Go como he dicho para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna por supuesto en este torneo es una peculiaridad muy interesante es que solo se puede utilizar a un solo Pokémon es decir, por supuesto como Let's Go son los nuevos juegos pues por supuesto solo se puede utilizar a Pikachu o a Ivy y es que los detalles de esta nueva próxima competición como he dicho de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya han sido anunciados y como ya estáis viendo se llama Copa Let's Go en este nuevo torneo, este paso a decirlo es un nuevo torneo de combate individual como os acabáis de dar cuenta y es que la peculiaridad de esta competición es que solo se puede utilizar a Pikachu o a Ivy es decir, solo se puede utilizar un Pokémon para el combate es decir, combates de uno contra uno directamente con un solo Pokémon ya sabéis que todos los Pokémon que participen directamente, automáticamente se ajustarán al nivel 50 en esta competición y por supuesto todos los objetos están permitidos el periodo de registro corre ya directamente desde el 26 de julio y finaliza el 2 de agosto y por supuesto los combates son ajustes mira, las fiestas de mi pueblo ese fin de semana del 3 de agosto al 5 de agosto el mismo mes, es decir, viernes, sábado y domingo por supuesto los jugadores que se registren por supuesto recibiremos un wallpaper para los móviles con el Pokémon que más se haya utilizado para combatir ya sea de Pikachu o Ivy y ahora toda la información completa sobre este torneo es ya sabéis, el periodo de inscripción como se acaba de comentar será desde el jueves 26 de julio y directamente hasta el jueves 2 de agosto del 2018 justo un día antes para inscribirnos ya sabéis que os debéis de inscribir durante ese periodo para poder participar en el torneo podemos inscribirnos, ya sabéis, una vez por cada juego registrado en nuestra cuenta Pokémon Global Link ya sabéis que en nuestra cuenta podemos tener todos los juegos de Pokémon Sol, Luna, Ultra Sol, Ultra Luna registrados y directamente si tenéis Sol, Sol, Ultra Luna pues entráis, seleccionáis Sol, Ultra Luna y os inscribís, salís, volvís a entrar seleccionáis Ultra Sol y os seleccionáis y os inscribís y podéis combatir con los dos juegos en el torneo por supuesto como ya sabéis el periodo del torneo será desde el viernes a las 0.00 y luego hasta el domingo 5 de agosto justo a las 23.59 antes de que sea lunes el periodo de participación ya sabéis todos los participantes que se hayan clasificado recibirán un fondo de pantalla para móviles con el Pokémon que ya se haya más para así decirlo, se haya utilizado para combatir en este torneo los jugadores deben colocarse, ya sabéis al menos completando un combate, perdido o ganado porque empatado es muy muy complicado y directamente, pues directamente cuando abres un combate y estés clasificados y obtendréis ese Wallpaper que luego ya os llegará un correo o lo que sea, diciendo cómo poder descargarle y esas cositas por supuesto la publicación de los resultados ya sabéis que es al mes siguiente pero en este caso como el torneo es a primeros de mes pues durante ese mes de agosto de 2018 se dan los resultados aunque ya sabéis que siempre está sujeto a cambios luego juegos compatibles como he dicho son Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna nada de Sol y Luna y por supuesto las reglas de este torneo aunque las tendréis todas en cuanto os vayáis a inscribir las tendréis todas así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y es que en este torneo ya sabéis que se utilizará el combate individual solo estarán permitidos los Pokémon directamente Pikachu e Eevee es decir los números 25 y 133 de la Pokédex nacional por supuesto los Pokémon traídos por medio del Pokédexladador también estarán permitidos están permitidos también todos los objetos y por supuesto podemos registrar un Pokémon en nuestro equipo de combate ya sea Pikachu o Eevee todos los Pokémon de este torneo como os he dicho se ajustarán automáticamente al nivel 50 en los combates ya habrá el tiempo habrá un límite de 5 minutos por jugador que comenzará al inicio de cada combate y ya sabéis que si ese jugador llega al límite del tiempo pues perder la partida al principio de cada turno ya sé que tenemos 30 segundos para seleccionar un movimiento si no hemos seleccionado ninguno el juego elige automáticamente los jugadores podremos combatir como ya sabéis 10 partidas al día mientras dura el torneo y estas partidas que no se han jugado un día se acumulan el día siguiente lo que ya sabéis si el combate empieza viernes, sábado y domingo si el domingo no habéis jugado ningún combate pues el domingo son 3 días por 10 tenemos ¿cuántas? 30 partidas para jugar las 10 del viernes las 10 del sábado y las 10 del domingo que tenemos para echar 30 combates por supuesto los requisitos que siempre os los digo es que son los de siempre tienes que tener una cuenta en el club de entrada 2 Pokémon es decir la página Pokémon Global Link tener una conexión alambre que internet para poder jugar es decir wifi conectada a la Nintendo y luego directamente tener el juego por supuesto de Ultrasol o Ultra Luna y por supuesto tenerla sincronizado en vuestra cuenta Pokémon Global Link ya sabéis que en la cajita de descripción tenéis un tutorial de cómo crearos la cuenta Pokémon Global Link aunque han cambiado algo en estos años desde que la he hecho en estos dos años han cambiado un poquito pero no es muy complicado hacéis la cuenta tal tal y luego cómo registrar el juego de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna aunque creo que tengo el de Sol y Luna el tutorial hecho pero es exactamente igual para que directamente registres el juego e incluso tenéis también el de cómo inscribiros en un torneo también os dejo todo en la cajita de descripción para que tengáis los tutoriales y para que vayáis viendo cómo se hace todo el proceso por si alguno todavía no sabe así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre todo participar porque este torneo va a ser muy muy interesante porque solo podemos utilizar a Pikachu y a Ibi va a estar muy muy chulo así que espero que nos veamos por ahí en los combates que disfrutéis como hacemos hasta ahora de esta pedazo de saga y de esos nuevos combates esos nuevos torneos con esas reglas especiales así que nada más espero que os haya gustado divertiros y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!